En momentos que el país atraviesa una crisis por el estado de la red vial nacional, las municipalidades tampoco pueden intervenir en las carreteras cantonales porque el gobierno está retrasado con la transferencia de los recursos. Recursos del impuesto a los combustibles que por ley le corresponden a nuestros gobiernos locales. Por eso, hacemos nuevamente un llamado al Ministerio de Hacienda para que haga el traslado que corresponde para el mantenimiento o reparación de nuestras carreteras.